Mundo con Grasp Vamos a ver Hace mucho que no juego Jace, tío Hombre, estoy jugando Jace, la verdad Contra un Zac Mundo Zed Hombre, pues No sé mejor Trasp para jugarlo Pero Joder, el mundo Joder Vaya carta de presentación Vamos a ver qué tal Contra Zac me hace mucho counter, tío Porque al final Me voy a gankar luego por aquí, por aquí Arrango, si me da, no puedo hacer nada Me haré cuchilla negra Obviamente Una cuchillita negra Me va a venir muy bien esta partida Por tanto, tengo un farmeo de la hostia Bien abajo Madre mía, hacer esas dos muertes Esa es la putada Saque en medio Claro, en principio me dio demasiado poco daño El golpe de torre Un poco Mundo no parece nada bueno De triple que es farme ahora mismo Mundo no parece muy bueno Lo que es mocharismo me parece una locura No usa TV por el mundo Ha tardado, eh Ha tardado un segundo Me ha parecido bastante Puta locura que hemos hecho El título de Word Ha tenido que cambiarlo A solo Q sin lloros Buah, si pierdo por el título De momento la partida pinta Muy, muy, muy bien Lo único malo es que 3 tiene mucho oro Y oro en un 3 Pues no aporta nada Pero el mundo de verdad Que no parece nada bueno El mundo, tío Parece muy pocho Mira, no lo sé Está como súper acojonado Demasiado Pidiendo mucho farmeo Voy a respetar He hecho un buen Aquí un buen daño ¿Qué veis? Lo veía un poco claro Lo veía Me ha dado dos Literalmente me ha dado dos Por ahí ha flasheado ya Al mundo, te lo digo, tío Saco 23 minions ahora mismo Está arriba Mientras que mi jula Está farmeando No tengo motivo Para forzar ahí ¿Cómo ha ido a Eretix A partida contra Reves? Pues muy bien La verdad Hemos ganado bastante fácil En principio ha sido Muy igualado Bueno, muy igualado Tipo 0-0 1-1 y tal Y de repente Pim, pam, pum Y en 5 minutos Hasta la parte de ganar Hemos ganado en 30 Creo Z solo queda en medio Aunque hemos estado A Isaac Ahora mismo saco 30 minions Al Al mundo, eh 30 Y bueno, no Es por ser humilde Pero Es más Porque el mundo es malo Que porque yo estoy jugando bien En verdad, no es que estoy jugando mal Estoy jugando bastante bien Pero El mundo no sé qué está haciendo, tío Parece El mundo no me recuerda Cuando juego de repente Contra, a lo mejor Contra subs O de repente juego contra gente No sé En algún evento Juegas contra alguien Que es oro Yo qué sé Entonces dice O vas contra Werdy Solo tienes que jugar defensivo Y aguantar Es eso Es jugar súper atrás Y sinceramente Es sinceramente Dos bikes que me da Tienes que jugar Pone cuidado arriba ¿Vendrá a saco o a quién coño me vendrá aquí? No estoy seguro de si puedo usarle Está aquí abajo, ¿no? Sí, está aquí abajo Quiento de vida del mundo Uff Bueno, adivio El mundo este es bastante malo, tío 67 vinios a 24 Menos mal porque 3-0 subarus, eh Hostia Uff Querdis, no tomo más tanto Soy principiante Pero tienes que carrear, eh Porque es tu equipo más fuerte El medio ha hecho solo kill Este va 3-1 Pero bueno, yo creo que Voy a poder carrear fácil, la verdad Toma, hostia Ya he pulsado a muerte, creo Podría congelar, pero ¿pa' qué? Teniendo flash encima de todo Tengo sustain, tengo flash Tenemos al fuck ahí en medio Voy a guardear aquí No, voy a guardar a mi curo Ahora mi curo Tengo sustain Joder, el mundo es malardo, eh De verdad Hay que llevar 34 minios, tío Está bien Vamos a la ulti Nos curamos Fuertamundo Soy yo, respeta Llevo 100 minios a 10-20 No tengo visión Pero Estaba un golpe, tío Se va a quedar Se te ponen 11 Y acusarle a muerte A tomar por el culo Pues va a ser un buen comienzo, ¿verdad? De Jace Creo que se muera la wave Que puedo tirar tu mono, ¿verdad? Ahí Mira con el conqueror y digo Con el ruido de vida casi Ahora todo no me va a cargar Pero ojito, eh Ojito Madre mía Madre mía Madre mía Buen flash No he fallado el flash, eh No quería flasar aquí en ningún momento Quería esquivarme de ahí de Zack ¿Qué es lo que he hecho? Eso sí, ha gastado flash Ha gastado ignite Ha gastado flash Han gastado Tienen todos sábados esos cabrones, tío Por eso Ah, pensaba que era herónico Perdona, tío Estoy tan acostumbrado A que metáis conmigo Estoy tan acostumbrado A que metáis conmigo Que ya pensaba Que estaba siendo sarcástico Hostia, ahora hay más 6-0 Sibiri Madre mía ¿Se llama muerte? Aquí verán A lo mejor se ha llegado al mundo, eh Resido sin tiro torreante de 14 Madre mía Hay un poquito, gente Un poquito De top difference, ¿no? Es que esta torre me da mucho, boludo ¿Los minions? No he matado a los minions, tío Me ha quedado un puto golpe de vida Perdona ¡Cantos frescas! ¡Cantos frescas! ¡Cantos frescas! ¡Cantos frescas! ¡Cantos frescas! No he Gang occupy ¡Cantos frescas! No he N Mierda, me muero Se llega a haber muerto Me curo con la... Me curo un poco No había tiempo de triunfo, creo Tenía la E, tío No había tiempo de meter la E A ver, es normal que me ganqué tanto J2-0-3, puto Zack Normal que me ganqué tanto Estoy jugando aquí, eh Que ha sido para la torre Pero qué pena, macho Qué pena, eh Zack es una persona afortunada, eh Fuck el cabrón Radiant Virtue con uno Buah, me encanta cuando mueren ambos, tío Me parece increíble Porque eso a top lane no pasa nunca, tío Pasa cuando va de carry Hostia, Shaddon se va a Varus de midi de oro, eh El Varus va a ir muy fedeado, en verdad Lo que pasa es que lo tiraré de segunda torre Dentro de poco Iré con el tercer objeto al 19 Eso es una barbaridad ¿Vos habrán que arme, tío? ¿O no? El Zack Que sería raro Me he puesto siempre para arriba, ¿no? Cabrón Está abajo, Zack Bueno Me he llevado a Varus Yo no doy Shaddon Puedo traer así bastantes veces, de verdad, eh Dos torres Ahora voy para abajo yo Y a tirar torre abajo Mientras mi equipo son más Bien, bien, bien 1500 ¿Me puedo hacer Jumus o puedo hacer esto? Corta cura me da algo poco igual Ah, ese es Yo creo Voy tan fedeado Shohin Nah Bueno, en verdad Shohin Tiene que ser viable Raro, pero viable Dragón en 15 Alma Hextech Shaco AD de talidad Estos shacos salen muy bien O salen muy mal, tío Estos shacos O salen muy bien O muy mal Yo he visto estos shacos carrear, eh Está por aquí, creo No Oh, que pena Joder Mira que pensaba Pues esta Joder dados Vuelve Dumbna Hay Fum El ¿Qué más te pasa ? Yo Se va a rendir, ya Deberían rendirse ya No me acuerdo, siento, ¿puedo vender Doras? No Me puedo hacer Gloids a lo mejor Que temazo, ¿eh? Muchas gracias, Ang Sedon Hoester Por ese once besazo Y Cocanillo, gracias Los quiere, Guarros Tres objetos y brillan, joder Joder Hombre, es jodido, ¿eh? Pero Tiene muchas más chances que antiguamente Tiene acudido un rato, ¿eh? Espero que no me estén viendo Si me están viendo, me arrepentí Toma, hostia Oye, qué locura lo que me ento, ¿eh? Qué buena forma de empezar con Jayce, tío Oh, la ha cogido mitad de la Q No ha hecho daño la Q Pues nada, vaya reventada Vaya reventada Muchas gracias, J.Roman Muchas gracias, Spanning Gear Si te das, Kano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!